Seres Elementales del Agua Niza, Luna ¿Estáis aquí? Mirad Seres Elementales del Agua ¿Estáis aquí? Mirad amigos Las imágenes hablan Mirad, 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 mirad Muy buenas a todos chicos Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Pepe Family Justamente aquí, escuché por última vez A Luna Y se volvió a escuchar Voy a ir al sitio Donde mantiene aún su cueva Quería venir hoy justamente a bucear Pero mirad, parece que se está haciendo muy tarde Y va a ser mucho frío Wow, qué bonito Cómo está todo Voy a mirar Si aún pegas el sol en esta parte Wow, mirad Estaba completamente limpio El otro día Y hoy está todo lleno De porquería Voy a bajar a bucear a este sitio chicos Justamente a todo esto E iré hacia la cueva Que hay justamente en el interior Mirad que de sitios Más chulos Aún por explorar Incluso diría Que tendré que comprar Una linterna Para el agua Porque mirad Todo eso Está completamente negro Todos muy atentos Porque posiblemente Que las sirenas a esta hora Aparezcan Llevo ya mucho tiempo En estas exploraciones Y casi Que las voy conociendo Mirad qué bonito todo esto Es impresionante Tengo que tener cuidado De no perder el equilibrio Me puse casi Al filo Hay un pescador ahí justamente Mirad Creo que sería Hasta buena idea De poder Hacer una entrevista Pero todos No se dejan Siempre tienen guardado Esa cosa De ese cante A todos les dan miedo Que le digan Que incluso está loco Por escucharlo Pero somos muchas personas En esta isla Que siempre escuchamos A las sirenas Voy a acercarme Incluso un poco más Al agua Para poder ver Todo un poco mejor Chicos Quiero deciros Que todo esto Como veis aquí Era una puerta subterránea Que iba a algún sitio Pero aún no he descubierto A dónde llega Las piedras Las están tapando Y quiero Intentar ponerme Más cerca Nunca he bajado aquí Eh mirad Hay una Hay una flecha chicos Hay una flecha aquí Mirad Seguimos bajando Incluso voy a intentar Ponerme En esa esquina Seres elementales Del agua Niza Luna ¿Estáis aquí? Mirad Seres elementales Del agua ¿Estáis aquí? Mirad amigos Las imágenes Hablan Las imágenes hablan Mirad 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 Se había hecho Hay una burbuja Chicos La había Wow Había algo ahí Chicos Y lo he grabado Justamente muy cerca ¿Lo habéis visto conmigo? Fijaos Cuando nombro A los seres elementales Del agua Gracias Por manifestados Wow Mirad todo esto ¿Creéis que una persona podría hacerlo? ¿Creéis que sería capaz De mover todo el mar? Sería imposible Cuando hemos venido a este sitio Estaba todo totalmente tranquilo Y justamente Ha sido invocar a las sirenas Y todo el mar moverse Teniendo en cuenta De que aquí justamente Se había hecho una pompa redonda Chicos Creo que no estábamos solos Pero ¿Por qué no se dejan ver en cámara? ¿Por qué no se manifiestan? ¡Wow! ¡Wow! No veo nada con el sol Luna está cantando en el acantilado Y fijaos Mirad El propio pescador Acaba de sacar la caña del agua Mirad Acaba de sacar la caña del agua ¿La sirena habla con los pescadores? Luna ¿Podrías volver a manifestarte? Pero más fuerte Quiero pedir un deseo chicos Y mi deseo es De que mañana haga buen día aquí Para poder por fin Tirarme a bucear Y contactar Con la sirena Debajo de agua ¿Dónde se metió? ¿Dónde estás Luna? Lo del pescador Ha sido sorprendente Ha sido creo un detalle Por su parte incluso Pero cuando se escuchó El canto de la sirena Él levantó su caña Ese pescador Es bueno E incluso en que esté pescando chicos Deciros que posiblemente Se esté buscando la vida Y venda el pescado Para alimentar a su familia Hay muchas aves En todo lo lejos Y ya me confundo Si es una sirena O incluso un ave Hay mucho sol Chicos Recordad Que si queréis Que siga subiendo contenido de sirena Es muy importante De que todos Estéis en el estreno Y ante todos No os vayáis Y todos Tenéis que dar like al video Chicos Solo si queréis Ver este tipo de contenido Si no se me hará Mucho más difícil Tendré mucho menos tiempo Para todo esto Vamos a avanzar un poco Quiero que todos Me acompañéis En el acantilado Quiero encontrar Alguna pista Y ahí hay algo Muy grande Y no sé qué es chicos Wow mirad ¿De dónde ha salido eso? ¿Qué cosa más grande? ¿Y cómo ha llegado aquí? Creo que es una de las piezas Que os comentaba antes Aquí había Una desaladora Y todo el agua Wow Tengo que verlo desde cerca Porque es espectacular Chicos Todas estas máquinas antiguas Son sorprendentes ¿Qué es eso? Mirad Es una especie de motor Y no es de un coche Porque fijaos Tiene muchísimas más cosas Y está muy oxidado ¿Quién sabe? Si hasta incluso las sirenas Y los seres elementales del agua Han podido traer todo esto Hacia aquí Vamos a seguir el camino Aún recuerdo Cuando casi un año Vine aquí A intentar conectarme Por primera vez Con las sirenas Todo fue tan bonito Tan especial Junto a vosotros Que nunca Lo voy a olvidar Siempre escuchaba Que se escuchaba alguna voz Algún canto Pero nunca le presté Ese tipo de atención Hasta que un día La escuché Con mis propios oídos Estamos en la pequeña playa Del acantilado Hay mucha basura En este sitio Incluso Quien sabe Si algún tesoro Aquí vemos mejor Está completamente vacío Siempre se mantiene así Chicos Completamente Vacío Me queda un 7% De batería Y espero Contactar con la sirena Antes de que se me acabe Vamos hacia allí Es un poco peligroso Meterse en todo ese sitio Así que mañana Chicos Quiero que todos Me mandéis Mucha fuerza Para salir vivo de ahí Porque como entro En una cueva Malamente Creo que no podré Volver a salir Y no queda otra Chicos Es la única manera De ver a la sirena En carne Y hueso Uno de mis sitios preferidos Y mirad Hoy está totalmente contaminado Chicos Me quedo sin batería Tengo un 4% Y quiero despedir el vídeo Muchísimas gracias a todos Preparad mañana Si hace buen día Porque directamente Nos vamos Bajo el agua Así que nada Sed buenos Chao Chao Minjue División pointu Comunic Engine Un minuto